sean todos muy bienvenidos a un estudio más acerca del tema de la oración vamos a estudiar ahora un párrafo que lleva por título presentemos a jesús todas nuestras necesidades y el párrafo dice así son pocos los que aprecian o aprovechan debidamente el precioso privilegio de la oración debemos ir a jesús y explicarle todas nuestras necesidades podemos presentarle nuestras pequeñas cuitas y perplejidades como también nuestras dificultades mayores debemos llevar al señor en oración cualquier cosa que se suscite para perturbarnos o angustiarnos cuando sintamos que necesitamos la presencia de cristo a cada paso satanás tendrá poca oportunidad de introducir sus tentaciones su estudiado esfuerzo consiste en apartarnos de nuestro mejor amigo el que más simpatiza con nosotros a nadie fuera de jesús debiéramos hacer confidente nuestro podemos comunicarle con seguridad todo lo que está en nuestro corazón este párrafo también está en el libro joya de los testimonios tomo 2 páginas 60 presentemos a jesús todas nuestras necesidades y dice que son pocos los que aprecian o aprovechan debidamente el precioso privilegio de la oración son pocos poco es un adjetivo según el diccionario y significa escaso en cantidad y calidad ejemplo he traído he traído poca comida para toda la gente que ha venido poco también significa cantidad corta o escasa poco es un adjetivo y significa con escasez poco también denota corta duración o expresa un tiempo poco a un cercano poco también en menor cantidad de lo que se hubiera esperado en intensidad baja o en menor grado indica que la acción es de corta duración o dura menos de lo esperado bueno poco significa escaso en cantidad y calidad cantidad si es escaso en cantidad el significado de poco quiere decir que también de 100 personas podríamos decir que tal vez solamente dos o tres porque todo por ejemplo son los 10 muchos digamos que son de 8 en 8 9 y 10 eso es mucho y poco podríamos decir que son 2 3 de 10 personas de 10 personas solo 2 o 3 de esa cantidad son las que aprecian que significa apreciar en sentido figurado poner un precio valor alto a algo es decir aumentar el valor de una moneda en el mercado ejemplo apreciar también es tener afecto o estimación hacia algo o hacia alguien tener afecto o estimación a alguien determinar la manera aproximada el valor de algo determinar de manera aproximada el valor de algo apreciar es sinónimo de valorar apreciar es estimar el mérito de personas o cosas apreciar también es sentir cariño o afecto apreciar entonces es valorar sinónimo de valorar en este caso son pocas ya pusimos un ejemplo de 10, 2 o 3 por mucho por mucho son aquellas personas que valoran que aprecian y aprovechan debidamente el precioso privilegio de la oración de 10 ya dijimos que aproximadamente 2 o 3 mucho o incluso yo creo que me estoy yendo muy lejos de 10 personas de 10 personas tal vez 1 o 2 2 personas son las que aprecian valoran y aprovechan que significa aprovechar bueno es un transitivo y aprovechar es emplear útilmente alguna cosa aprovechar también es servir de provecho alguna cosa sacar utilidad de algo o sacar utilidad de algo a alguien aprovechar también significa tomar ventaja no desperdiciar esa oportunidad ejemplo la oración entonces es la oración se debe de apreciar y aprovechar valorar y sacarle utilidad sacarle ventaja emplear emplear útilmente ese tiempo y que nos sirva de provecho pocas personas entonces 1 o 2 personas de 10 son las que aprecian y emplean útilmente y sacan provecho y toman ventaja de la oración son pocos los que aprecian y o aprovechan debidamente qué significa esta palabra debidamente bueno debidamente de forma debida es un adjetivo y es algo adecuado algo correcto algo justo entonces son pocos los que aprecian o aprovechan adecuadamente o correctamente el precioso privilegio de la oración vamos a poner un ejemplo el internet el internet en estos tiempos está a disposición de casi todos nosotros los seres humanos internet ofrece muchísimas cosas podemos explorar todo lo que lo que queremos saber se puede aprovechar se puede apreciar debidamente adecuadamente correctamente con justicia o de manera justa podemos eh aprovechar o también podemos hacer uso del internet de manera injusta de manera incorrecta de manera inadecuada así que son pocos los que aprecian o aprovechan adecuadamente correctamente el precioso privilegio de la oración precioso es un adjetivo y es sinónimo de excelente de gran calidad de valor y elevado costo ejemplo piedras preciosas muy hermoso que resulta bello y agradable ejemplo el pasaje perdón el paisaje que me leíste era precioso que se le que se le tiene estima o aprecio que tiene un valor alto eso significa precioso que tiene un valor alto como una piedra preciosa son pocos los que aprecian o aprovechan debidamente el elevado costo de la oración el valor alto de la oración oración que es oración bueno es el acto de comunicación con Dios ya sea para ofrecer pleitesía ofrecer pleitesía es ofrecer reverencia en señal de demostración de educación o también oración es hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos expresar las emociones eso es la oración es ofrecerle a Dios es comunicación con Dios para ofrecerle reverencia y también hacerle peticiones bueno primero es oraciones ofrecer reverencia uno dos hacer una petición a Dios y tres simplemente es expresar los pensamientos y las emociones a Dios eso es oración y muy pocas personas ya vimos pocas que aprecian valoran y le sacan utilidad correctamente el alto valor de la oración de rendirle reverencia de hacerle peticiones y expresarle los pensamientos y las emociones a Dios debemos ir a Jesús y explicarle todas nuestras necesidades deber porque dice debemos ir a Jesús debemos ir a Jesús que es un deber bueno es una obligación por ejemplo todo ciudadano tiene el deber de portar su documentación o también por ejemplo todo ciudadano tiene el deber de portar su documentación por ejemplo si va a viajar uno a otro estado o a otro país pues uno siempre debe tener su documentación en este caso una identificación y todos los demás papeles o requisitos que pidan en este caso todo cristiano tiene el deber de orar estar el deber también es estar o verse obligado de hacer algo eso es deber es sinónimo de obligación debemos ir donde en el lugar donde acostumbramos a orar en cualquier lugar puede ser en nuestro cuarto o un lugar especial pero debemos de ir a Jesús porque ir es antónimo de venir Jesús vemos que él nos dice venid a mí vengan a mí él nos dice y él está en cierta posición vengan a mí y nosotros estamos como el hijo pródigo en otro lugar y de nosotros queda en aceptar esa invitación e ir e ir al que nos llama e ir al que nos dice venid a mí depende de nosotros pero vemos que es un deber es una obligación y debemos ir a Jesús para qué qué vamos a ir a hacer bueno y explicarle todas nuestras necesidades explicar significa declarar exponer una persona lo que piensa expresar con expresar un tema con palabras sencillas para facilitar su entendimiento expresar las causas o motivos de algo justificar una conducta expresando que no hubo en ella voluntad de agravio aclaración del motivo o causa de algo exponer cualquier materia doctrina justificar algo darse a entender debemos ir entonces a Jesús y declararle exponerle lo que pensamos lo que sentimos todo lo que todo lo que tenemos en el corazón debemos ir a Jesús y explicarle exponerle declararle expresarle todas nuestras necesidades explicarle entonces todas nuestras necesidades que es una necesidad bueno ya vimos que es lo que hace que las cosas sucedan infaliblemente de cierta manera una necesidad por ejemplo es una obligación por ejemplo trabajar es una necesidad carencia o escasez de lo imprescindible para vivir ejemplo pasaban mucha necesidad también necesidad es falta continuada de alimento que produce debilidad necesidad es una situación difícil que atraviesa alguien situación situación difícil que atraviesa alguien aquello que se necesita situación de carencia o escasez de aquello que ayuda a la subsistencia necesidad es un apuro para 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 explicarle todas nuestras necesidades todas las situaciones difíciles que atravesamos todo el apuro en el que estamos sumidos todo toda carencia que toda carencia o escasez o escasez de aquello que necesitamos para subsistir desde la comida la bebida la vestimenta todas esas necesidades necesidades de afecto necesidad todo todo se lo debemos de todo se lo debemos de explicar todo se lo debemos de declarar exponer se lo debemos de decir a Jesús a eso hemos de ir a él podemos presentarle nuestras pequeñas cuitas y perplejidades podemos bueno antes de eso necesidad también es que es indispensable que se necesita para hacer una tarea por ejemplo bueno todas todo lo que es todo lo toda situación difícil que atravesamos todo apuro toda carencia o escasez eso es lo que debemos de decirle explicarle a Jesús y podemos presentarle nuestras pequeñas cuitas y perplejidades podemos presentarle que significa presentar bueno poner de manifiesto mostrar algo para que pueda ser visto y examinado mostrar publicar exhibir exponer dar a otra persona la expresión de un sentimiento mostrar poner en presencia de alguien comparecer ante alguien o asistir a algún acto o lugar todo esto es presentar pero bueno presentar en este aspecto es mostrarle a Jesús publicarle a Jesús exhibirle a Jesús y exponerle a él a él utilizamos esta palabra o el sinónimo de presentar que es publicar en las redes sociales por ejemplo decimos que que publicaste hoy o que vas a publicar o no sé si lo voy a publicar entonces publicar es poner de manifiesto y mostrar algo para que pueda ser visto y examinado quiere decir que a Jesús debemos de ir para que se lo mostremos a él cualquier necesidad o carencia publicárselo a él eso es lo que debemos de hacer pero que que le debemos de publicar que le debemos de mostrar que le debemos de exhibir y exponerle a él bueno todas nuestras necesidades también nuestras pequeñas cuitas algo pequeño es sinónimo de poca importancia de poca intensidad pequeño problema una pequeña demora es de tamaño reducido chico algo corto algo escaso algo reducido esto es algo pequeño algo de poca importancia por ejemplo un pequeño problema entonces podemos presentarle a Jesús nuestra nuestros pequeños problemas nuestras pequeñas necesidades cuitas en este caso dice aquí que son nuestras pequeñas cuitas que significa una pequeña cuita o cuita cuita es pesar pena desventura y pone un ejemplo un ejemplo en el diccionario pone un ejemplo y dice cuéntame tus cuitas que tal que tal vez pueda ayudarte cuita es un trabajo una aflicción una situación que causa preocupación o angustia es un ansia es un anhelo entonces un pequeño una pequeña ansia un pequeño anhelo ansia ese término se usa por ejemplo cuando deseamos comer algo apetitoso algo sabroso tenemos ansia de comer eso y o una pequeña cualquier cosa cualquier pequeño problema cualquier pequeña dificultad debemos de hacérselo saber a él expresárselo publicárselo a él a Cristo pequeñas cuitas y pequeñas perplejidades que es una perplejidad bueno es algo confuso es un desconcierto una obviamente una confusión perplejo es una persona sorprendida debido a un suceso una persona sorprendida debido a una situación una persona sorprendida debido a un evento inesperado eso causa perplejidad un evento inesperado un evento incomprensible perplejidad es también alguien confundido alguien perplejo es alguien confundido es alguien anunadado también es perplejidad irresolución confusión o duda nacidas del asombro o la sorpresa dudoso incierto confuso nosotros nosotros diariamente podemos encontrarnos en eventos inesperados en en algo que nos asombre porque llegó a nosotros de manera sorpresiva entonces nosotros como nos sentimos cuando algo nos sucede de manera inesperada o algo que nos que nos viene por sorpresa entonces nos sentimos dudosos inciertos confusos no sabemos qué hacer sorprendidos todo esto es una perplejidad porque nos puede suceder cualquier nos puede suceder cualquier cosa mientras atendemos o hacemos nuestras actividades diarias esto es perplejidad qué vamos a hacer no sabemos cómo reaccionar no sabemos qué hacer estamos confundidos estamos desconcertados estamos dudosos inciertos confusos todas estas cosas eventos inesperados eventos incomprensibles asombro que nos causa una sorpresa todo esto debemos de decírselo a Jesús podemos presentarle nuestras pequeñas cuitas y perplejidades como también nuestras dificultades mayores también entonces es además de las pequeñas cuitas de las pequeñas perplejidades además de estas pequeñas cuitas y pequeñas perplejidades además también nuestras dificultades mayores bueno qué significa dificultad cualidad de difícil ejemplo has puesto un examen de excesiva dificultad inconveniente sinónimo de dificultad contrariedad obstáculo contrariedad obstáculo que se interpone en la consecución sin complicaciones de algún fin de algún fin tal como llevar a cabo algo llegar a algún lugar o comprender algo dificultad apuro atolladero compromiso contrariedad escollo impedimento inconveniente problema obstáculo bueno dificultad ya vimos que son obstáculos son contrariedades apuros y en este caso apuros contrariedades mayores contrariedades situaciones intensas y de gran tamaño todas estas contrariedades todas estas cosas difíciles todos esos obstáculos grandes también se lo debemos de manifestar y publicar a él debemos llevar al señor en oración cualquier cosa que se suscite para perturbarnos o angustiarnos debemos llevar debemos decírselo a Dios que debemos llevar al señor en oración cualquier cosa que se suscite para perturbarnos suscitar suscitar que significa bueno es causar promover o provocar levantar dice aquí que debemos llevar al señor en oración cualquier cosa que se suscite para perturbarnos cualquier cosa que se levante eso es suscitar debemos llevar al señor en oración cualquier cosa que se levante para perturbarnos perturbar significa trastornar el orden y el estado de las cosas ejemplo su retraso perturbó el programa perturbar significa quitar la paz o tranquilidad a alguien un fuerte golpe perturbó mi sueño por ejemplo alguien que duerme está descansando está en paz de repente oye un fuerte golpe eso lo levanta y le quita la paz y la tranquilidad y se espanta entonces esto es algo que nos perturba estamos en paz de repente estamos tranquilos estamos bien y de repente se suscita cualquier cosa se levanta cualquier cosa y eso nos perturba y eso nos nos quita la paz perturbar entonces es es ausencia o bueno en este en este caso es ausencia de paz quitar la paz o la tranquilidad que cosas nos quitan la paz cada uno de nosotros sabe que nos está quitando la paz y eso también dice que se lo debemos de llevar en oración al Señor al Señor mire Señor esto me está quitando la paz o esta persona me está quitando la paz esta persona me está perturbando esta persona me está causando problemas esta persona me está provocando me está promoviendo me está levantando problemas me está quitando la paz y la tranquilidad y así se lo debemos de decir al Señor debemos de llevar al Señor en oración cualquier cosa que suscite para perturbarnos o angustiarnos cualquier ya vimos ya vimos entonces que perturbar significa quitar la paz y la tranquilidad muchas cosas nos quitan la paz y la tranquilidad y eso debemos de llevarlo al Señor en oración algo que nos perturba y también algo que nos angustia angustiar significa causar angustia afligir acongojar esta espera me angustia ejemplo angustiar es temor opresivo sin causa precisa sentir angustia estrechez angustia es estrechez también dificultad en general pena o sufrimiento que se experimenta como resultado de una situación o circunstancia situación de dificultad que genera inquietud o ansiedad y también angustia es aprieto entonces debemos de llevar al Señor en oración cualquier cosa que se suscite que se levante para quitarnos la paz y inquietarnos causarnos ansiedad cualquier circunstancia de repente de repente estamos en paz y se levanta se levanta cualquier cosa nos quita la paz nos trae a cambio inquietud y ansiedad todo esto debemos de llevarlo al Señor en oración contárselo a Él cuando sintamos que necesitamos la presencia de Cristo a cada paso Satanás tendrá poca oportunidad de introducir sus tentaciones cuando sintamos dice en el momento bueno cuando significa introduce una oración que indica el momento en que ocurre algo ejemplo cuando llega el gato los ratones huyen entonces en el momento en que sintamos que necesitamos la presencia de Cristo a cada paso sentir qué significa sentir percibir por cualquiera de los sentidos sentir es percibir sobre todo por el tacto tener sentimientos emociones sensaciones eso es sentir tener sentimientos sensaciones percibir por medio del oído prestar atención a lo que se oye discernir prestar atención sentir es prestar atención discernir sentir es discernir o conocer por medio de la intuición discernir o conocer por medio de la intuición considerar sentir es considerar pensar opinar y parecer en el momento en que nosotros percibamos conozcamos consideremos pensemos y opinemos que necesitamos la presencia de cristo a cada paso a cada paso bueno necesitar que significa necesitar tener necesidad de una persona tener necesidad de alguien requerir precisar en el momento en que percibamos y consideremos que tenemos necesidad de una persona en el momento en que precisemos y requiramos la presencia de cristo cuando bueno la presencia significa el hecho de estar o existir en un determinado lugar asistencia apariencia física aspecto físico entonces en el momento en que percibamos consideremos que necesitamos que precisamos la presencia de cristo a cada paso todos nosotros caminamos a cada paso bueno paso es viene del latín pasus paso pisada y este del pando yo doblo y el sufijo tus cada uno de los movimientos de avance de las piernas al caminar distancia recorrida al hacer este este momento ritmo al que anda una persona transcurso de algo especialmente del tiempo transcurso de algo eso significa paso especialmente del tiempo transcurso de algo especialmente del tiempo huella unidad de longitud antropométrica utilizada por los romanos se conserva por la milla o mil pasos el significado de milla es mil pasos paso también es etapa es una etapa movimiento de cada uno de los pies con que se avanza al andar cada vez que damos una pisada cada vez que transcurre un segundo un minuto una hora cada transcurso del tiempo o cada pisada que demos literalmente cada paso que damos mientras estemos conscientes que necesitamos percibimos la presencia de Cristo en cada pisada y en cada segundo del tiempo cuando nosotros y en ese momento que ocurra esa necesidad o que estemos conscientes de esa necesidad de que a cada paso a cada pisada y a cada momento que pasa necesitamos a Jesús cuando nosotros nos demos cuenta de eso bueno Satanás dice aquí Satanás tendrá poca oportunidad de introducir sus tentaciones bueno quién es Satanás Satanás es el príncipe de los demonios y el diccionario lo define como término con que las religiones abrahámicas designan a una entidad suprasensible que representa la encarnación suprema del mal personificada en el ángel caído que desobedeció y se rebeló contra los mandatos de Dios bueno este es este es este es Satanás hay una cita en el libro historia de la redención en la página 47 que dice se me mostró a Satanás como fue una vez un ángel feliz y exaltado después lo vi como es ahora su aspecto sigue siendo principesco sus rasgos siguen siendo nobles porque es un ángel caído pero la expresión de su rostro está llena de ansiedad preocupación infelicidad malicia odio deseos de causar daño engaño y toda clase de mal observé en forma especial esa frente que fue tan noble a partir de sus ojos comienza a retroceder observe que por tanto tiempo se ha inclinado al mal que toda buena cualidad se ha rebajado y se ha desarrollado todo rasgo maligno sus ojos son astutos irónicos y manifiestan profunda penetración su cuerpo es grande pero su piel cuelga suelta de sus manos y su rostro cuando lo contemplé su barbilla reposaba sobre su mano izquierda parecía que estaba entregado a una profunda meditación una sonrisa se dibujaba en su rostro que me hizo temblar pues estaba llena de maldad y de astucia satánica es la sonrisa que esboza justamente antes de apoderarse de su víctima y cuando la entrampa en sus redes es cada vez más horrible este es satanás y cuando sintamos que necesitamos la presencia de cristo cada paso este personaje el que acabamos de describir satanás tendrá poca oportunidad de introducir sus tentaciones en el momento en que percibamos en el momento en que prestemos atención en el momento en que conozcamos que necesitamos la el aspecto físico la presencia de cristo a cada paso y en cada transcurso de tiempo cada segundo este personaje satanás va a tener va a va a poseer poco va a poseer un diminuto un escaso una escasa ocasión una escasa posibilidad de que de introducir de meter sus tentaciones que es una tentación bueno es el estímulo que induce a obrar mal ejemplo la tentación de quedarme con el dinero que había encontrado era muy fuerte tentación es un impulso repentino que excita hacer una cosa ejemplo tuve tentación de comprar tentación persona o cosa que induce a algo es una tentación eso que me propones algo que provoca deseo o induce a la satisfacción de algún apetito tentación algo que induce a una persona a pecar y dejar de seguir el camino recto esto es tentación pero lo más importante es que en el momento en que nosotros consideremos y opinemos que necesitamos la presencia de Cristo a cada pisada y a cada minuto a cada segundo cuando sintamos esa necesidad Satanás va a va a disponer va a emplear una escasa una pobre oportunidad una pobre ocasión una pobre posibilidad de emeter sus tentaciones va a tener poca oportunidad para que nosotros pequemos y dejemos de seguir el camino recto hasta cuando hasta cuando sintamos esa necesidad de la presencia de Cristo a cada paso a cada pisada y a cada segundo que pasa del tiempo dice aquí su estudiado esfuerzo el estudiado esfuerzo de Satanás consiste en apartarnos de nuestro mejor amigo el que más simpatiza con nosotros su estudiado esfuerzo estudiador objetivo de verbo con tesón y esfuerzo alguien estudiado es alguien dice objetivo de verbo con tesón y esfuerzo alguien estudiado es alguien aplicado alguien estudioso es alguien estudiado es alguien que precisamente que se esfuerza por aprender algo por revisar algo por examinar algo estudiado o estudiador significa examinar con atención examinar como con atención también estudiado es adjetivo que ha sido leído tratado memorizado aquí vemos que que Satanás es un estudioso y es un estudioso bueno estudia con tesón y esfuerzo bueno vamos a leer una cita que está en mensajes selectos tomo 1 página 143 y dice el subtítulo es abriendo la puerta al adversario el adversario de las almas no puede leer los pensamientos de los hombres no puede leer los pensamientos de los hombres pero Satanás es un agudo observador y toma nota de las palabras un estudiante que usa cuando va a la escuela usa una libreta y un lapicero varias libretas y varios lapiceros y Satanás no puede leer los pensamientos pero es un agudo observador pero si nos observa y toma nota agarra una libreta agarra un lapicero y toma nota de las palabras que apunta él las palabras registra las acciones y hábilmente adapta sus tentaciones para tratar los casos de los que se colocan al alcance de su poder cada palabra que nosotros decimos él lo escribe toma nota dice acá lo registra y me imagino que después va y estudia estas palabras que se dicen y él entonces dice acá registra las acciones y hábilmente adapta sus tentaciones a partir de aquí de las palabras que nosotros dijimos registra las acciones y hábilmente adapta las tentaciones para tratar los casos de los que se colocan al alcance de su poder si trabajáramos para reprimir los pensamientos que debemos de hacer reprimir los pensamientos y sentimientos pecaminosos sin darles expresión en palabras o acciones satanás sería derrotado pues no podría preparar sus engañosas tentaciones adecuadas para el caso que debemos de hacer entonces porque él nos estudia nos mira toma nota tiene una libreta y un lapicero para estar ahí atento a lo que vamos a decir bueno es trabajar para reprimir nuestros pensamientos bueno a quitar esos pensamientos quitar esos sentimientos pecaminosos no expresar esos pensamientos no expresar no darles expresión a esos pensamientos en palabras no darle expresión a esos sentimientos pecaminosos en palabras ni tampoco en acciones así va a ser derrotado satanás que debemos de hacer bueno darles expresión en palabras o acciones pero únicamente a dios no hacia nuestros semejantes de ahí la importancia de no decírselo a nadie bueno ya vimos que es lo que significa alguien que estudia es alguien que tiene un lapicero un lápiz va a la escuela y aprende y en este caso el enemigo de las almas que es satanás tiene una libreta y un lapicero y está estudiando cada movimiento y en este caso está registrando cada palabra que nosotros vamos a decir toda palabra entonces que decimos deberíamos de tener mucho cuidado por ejemplo a los que van a los que los van a enjuiciar a los que los los agarra por ejemplo la policía siempre ellos dicen cualquier palabra que digas puede ser usado en tu contra y así también nosotros debemos de tener eso en mente cualquier palabra que digamos puede ser usado en nuestra en nuestra contra bueno ya vimos que satanás estudia y estudia como dice que estudia con esfuerzo esfuerzo es acción enérgica del cuerpo o del espíritu para conseguir algo ejemplo hizo un gran esfuerzo por llegar a la meta empleo de elementos costosos en la consecución en la consecución de algún fin la adquisición del piso me ha supuesto un gran esfuerzo económico ejemplo esfuerzo es ánimo valor fuerza empleo de la fuerza física o mental para hacer algo eso es esfuerzo satanás se esfuerza se esfuerza física y mentalmente para hacer caer a cada a cada hijo de dios entonces es un estudiante esforzado y en que consiste sus en que consiste esa ese estudio y ese esfuerzo que hace satanás consiste en apartarnos de nuestro mejor amigo consistir significa erradicar basar residir fundamentarse componerse en que se compone en que se fundamenta en que reside el estudio esforzado de satanás bueno consiste en apartarnos que significa apartar alejar de un lugar o idea desviar echar a un lado separar desunir dividir disuadir inducir a alguno a que desista de su propósito quitar a una persona del lugar donde estaba alejar retirar satanás satanás entonces su esfuerzo su estudiado esfuerzo consiste en desunirnos de cristo separarnos de cristo de dividirnos de cristo de alejarnos de retirarnos de cristo busca la forma de retirarnos y alejarnos ese es el estudio esforzado usa todas estas fuerzas satanás para apartarnos desunirnos dividirnos alejarnos retirarnos de cristo que es nuestro mejor amigo que es nuestro superior amigo bueno amigo definamos esta palabra que tiene amistad amistoso agradable amistad es confianza y afecto desinteresado entre las personas confianza y afecto desinteresado que da o recibe un afecto desinteresado amistad especialmente si no se basa en lazos de parentesco que gusta mucho de una cosa y tiene gran interés por ella que gusta mucho de una cosa y tiene gran interés por ella un amigo es alguien que tiene un gran interés por alguien en este caso cristo tiene un gran interés por nosotros que realiza o produce un bien benigno benéfico grato amistad también es una relación afectiva y desinteresada entre dos entre dos personas que nace y se fortalece con el trato entonces un amigo es aquella persona en quien tenemos confianza y un afecto desinteresado también un amigo es alguien que tiene un gran interés por nosotros un amigo o una amistad es la relación afectiva y desinteresada entre dos personas que nace y se fortalece con el trato bueno un amigo es alguien en pocas palabras es alguien que tiene un gran interés por nosotros en este caso como cristo tiene un gran interés por cada uno de nosotros su estudiado esfuerzo la de satanás consiste se basa se fundamenta en desunirnos de nuestro de nuestro mejor amigo dividir nuestra amistad separar nuestra amistad esto es lo que hace satanás romper esa amistad han habido casos de personas que eran muy amigos que llevaban muchos años de ser amigos y de repente y eran felices esos amigos porque tenían un gran interés uno por el otro había una relación afectiva y una relación afectiva y desinteresada entre ellos esa esa amistad nació y se fortaleció con el trato de muchos años había confianza pero de repente entró una persona y y esa persona este separó dividió desuñó esa amistad en este caso ya vimos que el que más simpatiza con nosotros el que tiene un gran interés por nosotros es Cristo tiene un gran interés por nosotros en santiago 4 4 dice oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios aquí está la amistad con el mundo eso es eso constituye nos constituye enemigos de Dios ajá eso es y quién es el que reina en este mundo bueno es Satanás que está aquí y este él busca la manera en que nosotros hagamos uso de sus tentaciones por ejemplo primera de Juan primera de Juan 2 16 dice porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del padre sino del mundo y el mundo pasa y sus deseos pero el que le hace la voluntad de Dios permanece para siempre aquí estamos viendo lo que nos separa de Dios los deseos de los ojos los deseos de los ojos que más los deseos de la carne y la vanagloria de la vida todo lo todo es vanidad entonces deseos de los ojos y deseos de la carne esto y al hacerle caso nos estamos constituyendo en enemigos de Dios así que hay alguien que quiere desunirnos separarnos y dividir la amistad que tenemos con Cristo porque Él es nuestro mejor amigo el que más simpatiza con nosotros el que de sobra el que en demasía simpatiza Cristo es el que más simpatiza el que de sobra simpatiza con nosotros ¿qué significa simpatizar? simpatía inclinación o analogía en una persona respecto de los afectos o sentimientos de otra simpatía es inclinación sentimental hacia alguien eso es alguien que tiene simpatía e inclinación sin sentimental hacia alguien con cualidades que inspiran sentimientos de agrado afecto cordialidad o comunión agradable alguien simpático es alguien agradable amable cordial encantador simpatía también es inclinación afectiva y amistosa entre personas generalmente espontánea y mutua ejemplo siento una gran simpatía por los humanos modo de ser y carácter de una persona que lo hace atractiva y agradable a los demás su alegre simpatía se contagió al grupo bueno el que más simpatiza y el que de sobra simpatiza con nosotros es nuestro amigo el que tiene gran interés por nosotros tiene un gran interés por nosotros Jesús y también tiene una inclinación sentimental hacia nosotros tiene un gran interés y tiene una inclinación sentimental hacia nosotros ajá y esto también nos nos lleva a a un texto un texto que está en jeremías 29 11 que dice porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice el señor pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que esperan vemos que un amigo es alguien que tiene un gran interés por nosotros y también es alguien que está inclinado a sentimientos inclinación sentimental hacia alguien cuál es el deseo de dios aquí claramente nos dice que es que los pensamientos que tiene acerca de nosotros dice dios son pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos porque dios simpatiza tiene un gran interés por nosotros y su inclinación sentimental hacia nosotros es de paz de bienestar entonces a nadie fuera de jesús debiéramos hacer confidente nuestro nadie que significa esto pronombre indeterminado ninguna persona nadie significa ninguna persona ejemplo no quiere ver a nadie nadie cuál es la etimología de esta palabra bueno proviene con influencia por quien del anticuado nadie influido por qui y este del español antiguo nado elipsis de la expresión omnenado omnenado nadie en todos literalmente hombre nacido y nado proviene a su vez del latín natus nacido por lo tanto decía ningún hombre nacido para significar absolutamente nadie ninguna persona entonces la etimología de nadie vamos a definirlo como ningún hombre nacido nadie es ningún hombre nacido y de todos los seres humanos que estamos aquí ocho mil millones de seres humanos dice aquí claramente que a nadie y esto nadie significa ningún hombre nacido ningún hombre nacido que esté sobre la tierra debiéramos ser confidente nuestro a nadie fuera de jesús debiéramos ser confidente nuestro fuera significa que está ubicado en la parte exterior de algo alguien que no está adentro sino que alguien que está afuera donde está en el cielo a nadie fuera de jesús debiéramos ser confidente nuestro nadie ningún hombre nacido y que esté en la tierra sino que esté afuera a jesús debemos hacer confidente nuestro confidente que significa que jesús sea nuestro confidente bueno persona de confianza a quien o trafía sus secretos o le encarga la ejecución de cosas reservadas es mi amigo y mi confidente persona también confidente es una persona que por dinero u otro beneficio bueno esto es en el sentido negativo pero alguien confidente es alguien fiel alguien seguro de confianza persona a la que otra le confía sus secretos e intimidades esto significa confidente persona de confianza un confidente es una persona de confianza a quien otra en este caso Cristo es nuestro mejor amigo el que más simpatiza con nosotros Cristo es el que tiene un gran interés por nosotros sus sentimientos son de paz y de tranquilidad para cada uno y para darnos lo que deseamos y en este caso Cristo es la persona de confianza a quien otra fía sus secretos la otra persona es somos nosotros la amistad generalmente es como ya vimos aquí amistad esto nace y se fortalece dicen dicen que amistad es relación afectiva y desinteresada entre dos personas que nace y se fortalece con el trato entonces Cristo es la persona de confianza y la otra somos nosotros y esa persona de confianza nuestro confidente que es Cristo que es el único nada más a él le vamos a fiar nuestros secretos y le vamos a encargar la ejecución de cosas reservadas le vamos a encargar la ejecución de nuestros deseos que los ejecute también entonces confidente es alguien fiel el inseguro de confianza dice aquí fiel seguro de confianza persona Cristo es una persona a la que otra a la que nosotros le confiamos nuestros secretos e intimidades cosas muy íntimas cosas todos tenemos un deseo una una emoción un un anhelo secretos intimidades este es como términos que se utilizan en una relación matrimonial en donde pues solamente ellos dos saben lo que dicen ahí adentro nadie más puede oír lo que dicen ellos cuando están ahí y también en una amistad muy estrecha en este caso con el mejor amigo que es Cristo pues solamente él y nosotros por ejemplo él y yo él y yo sabemos qué es lo que hay en mi corazón nadie más lo sabe ya vimos que satanás no puede leer nuestros pensamientos entonces el único que lo sabe y lo ha de saber y el único que necesita saberlo porque como ya vimos nadie ninguna persona ningún hombre nacido debemos hacer nuestro confidente entonces ya vimos que es una persona de confianza a quien le vamos a fiar nuestros secretos e intimidades de ahí el peligro de de las de ahí el peligro de no saber esto es que podemos confiarle nuestros secretos e intimidades a un a un hombre nacido y eso es un eso es incorrecto ya vimos que y un hombre nacido puede ser este un doctor un psicólogo puede ser un un ministro un sacerdote un pastor pero son personas que nacieron en este mundo son personas que que fallan porque son como todos nosotros entonces a nadie sino que solo a Jesús debemos hacer nuestro confidente a Él debemos de contarle nuestros secretos fiarle nuestros secretos y nuestras intimidades podemos comunicarle a nuestro confidente Cristo con seguridad todo lo que está en nuestro corazón podemos comunicarle ¿qué significa comunicar? de latín comuno compartir conectar hacer común de comunis común público general dar a conocer o hacer saber algo a alguien a través de actos gestos o palabras decir expresar manifestar dialogar intercambiar información tratar tratar con otros a través de algún lenguaje bueno podemos darle a conocer y hacer saber a a Cristo a través de nuestras palabras en ese caso a través de nuestra oración a través de nuestra manifestación a través de nuestro diálogo con Él y con seguridad todo lo que está en nuestro corazón ¿qué significa seguridad? bueno seguridad significa ausencia de peligro confianza que nace la sensación de ausencia de peligro confianza en alguien o en algo confianza en alguien o algo bueno ¿por qué dice aquí que seguridad significa ausencia de peligro y confianza que nace la sensación de ausencia de peligro? seguridad porque si nosotros hacemos de nuestro confidente a un ser humano nacido en la tierra como ya dijimos que esta persona también es falible que falla ese secreto esa intimidad que nosotros le dijimos que es algo erróneo es algo que no debemos hacer pero bueno en algún momento tal vez lo hicimos que hicimos de confidente nuestro equivocadamente aclaramos a una persona nacida en este mundo y y bueno a mí yo cometí el error de de fiarle mis secretos a una persona y yo hasta le dije mira no lo vayas a decir a nadie porque pues era algo que a mí me iba a costar vergüenza el que alguien se enterara para mi sorpresa este pues me enteré por otra persona de esos secretos que nadie más se lo había contado y yo dije y tú cómo supiste y esta persona me dijo es que me lo dijo cierta persona y yo dije pero es que yo le había dicho que no dijera nada entre mí pues obviamente yo dije ay pero si yo le dije que no no dijera no lo vaya que no lo dijera nadie y pues tuve que pasar ese mal rato escuchando lo que según yo había quedado en secreto entre mí y esa persona pero bueno pues si hubiera sido algo más más grande tal vez en intimidad o ese secreto pues iba yo a correr peligro tal vez este en este caso pues a veces muchos dicen pues que los narcotraficantes a veces van a los sacerdotes para confiarle esos crímenes pues a veces nosotros bueno es que creo que todos los seres humanos cuando tenemos algo en la mente algo algún secreto alguna intimidad a veces ese secreto no lo podemos cargar solos necesitamos que alguien más comparte esa carga y por eso necesitamos decírselo a alguien pero ya vimos que a nadie fuera de Jesús debiéramos hacer nuestro confidente solo a él debemos de fiarle nuestros secretos y nuestras intimidades porque en él solo en él hay seguridad en él no hay peligro de que de que ese secreto de esa intimidad vaya a salir o que se vaya a publicar y divulgar y luego sea peligro para nosotros bueno podemos comunicarle con seguridad todo lo que está en nuestro corazón nuestro confidente a Cristo todo lo que está en nuestro corazón que es el corazón bueno es el lugar donde se suelen ubicar los sentimientos los sentimientos internos es el lugar donde se suelen ubicar en el corazón los deseos y el corazón es el lugar donde se suelen ubicar las pasiones entonces podemos comunicarle con seguridad todo lo que está en nuestro corazón entonces corazón es el lugar donde están nuestros sentimientos nuestros deseos y nuestras pasiones que sentimientos tenemos buenos y malos estos hay seguridad en comunicarle a nuestro confidente a Cristo porque aquí dice podemos comunicarle con seguridad todo lo que está en nuestro corazón y que hay que hay en nuestro corazón solo cosas buenas no a veces hay cosas malas a veces hay malos sentimientos a veces hay malos deseos a veces hay malas pasiones o por el contrario también a veces en nuestro corazón o siempre también hay cosas hay sentimientos hay buenos deseos y hay buenas pasiones pero a Cristo debemos hacer nuestro confidente solo a Él solo a Él y con seguridad nadie Él no se lo va a decir a nadie no lo va a contar a nadie por eso va a haber seguridad en que eso que dijimos pues miremos otra vez es que tal vez esa persona que yo le conté el secreto que ya puse el ejemplo esa persona por cierto se lo contó a su hermano y bueno este entonces yo me enteré pues de él mismo de su hermano que pues le había dicho yo le dije enfáticamente a esa persona no se lo va a decir a nadie pero yo creo que ese secreto fue muy pesado para ella y lo tuvo que contar porque no se lo podía quedar y entonces también en el término confidente aquí utilizó el diccionario otra en el término negativo dice persona que por dinero u otro beneficio sirve de espía a otro y le informa sobre cuestiones ajenas a él ejemplo trabaja como confidente de la policía persona persona que secretamente da información de confianza a la prensa o a la policía de lo que pasa en el campo enemigo o entre gentes sospechosas un confidente también es es una persona que por dinero u otro beneficio sirve de espía a otro y le informa sobre cuestiones ajenas a él en este caso en el caso negativo de confidente es alguien es un espía un informante y vemos que y esto me vino en mi mente hace rato dice la biblia en el libro de los salmos en el libro de los salmos en el capítulo cuarenta y uno en el versículo nueve dice aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba el que de mi pan comía alzó contra mí el calcañar y aquí está hablando de judas cristo y judas veremos que eran amigos porque dice aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba confiar bueno esta palabra confiaba viene de confidente quiere decir que jesús le confió a judas y dice el que comía el que de mi pan comía judas oía las palabras de dios las enseñanzas de cristo y también literalmente comía con él pero al final judas alzó contra jesús el calcañar porque fue quien lo traicionó y vemos que jesús es el mejor amigo y que no traiciona porque ya vimos que amistad vamos a leer nuevamente amistad o un amigo amistad es una persona que tiene un gran interés por ella un amigo es alguien que tiene un gran interés por por alguien y vamos a ver este vamos a ver en el libro de en el nuevo testamento en mateo capítulo 26 versículo 50 y nuevamente hablando de judas hablando de cristo y judas dice y jesús y jesús le dijo a judas amigo a que vienes entonces se acercaron y echaron mano a jesús y le prendieron jesús confió en judas pero este confidente confidente también significa en el lado negativo una persona que por dinero u otro beneficio sirve de espía a otro y le informa sobre cuestiones ajenas a él entonces judas traicionó a a cristo judas fue un mal confidente porque traicionó pero aún así jesús sabiendo que le había traicionado en mateo 26 50 jesús le dijo amigo a que vienes todavía le llamó amigo porque le llamó amigo jesús a judas aún cuando lo había traicionado porque juda porque jesús tenía un gran interés por el alma de judas le tenía compasión sus sentimientos hacia judas era de bien no lo que no le quería el mal pero él mismo escogió el mal y tenía que pagar el precio de su traición aquí vemos entonces que judas que judas traicionó pero el que nunca nos va a traicionar por eso dice aquí a nadie fuera de jesús debiéramos ser confidente nuestro podemos comunicarle con seguridad todo lo que está en nuestro corazón porque no nos va a traicionar y no nos va a defraudar y si lamentablemente hasta en los mejores grupos y hasta en las mejores familias en los partidos políticos en donde quiera pueda haber uno que traicione somos seres humanos entonces pues debemos de de contarle todo a cristo yo me pregunto ahora en mi mente pasa que hubiera pasado si judas le hubiera confiado a cristo lo que tenía judas que era que era que era que era que era ladrón y tenía este deseos de riqueza era ávaro que hubiera pasado si le hubiera confesado a cristo por ejemplo caín sabemos bien que caín si hubiera confesado con sinceridad que él había matado a su hermano él también hubiera sido perdonado entonces todo lo que está en nuestro corazón todo lo que está en nuestro interior digamos que en nuestro interior están deseos están pasiones están todo lo que hemos hecho están recuerdos en nuestra mente hay recuerdos en nuestra mente hay hay recuerdos de actos malos a veces también buenos pero actos malos estos estos recuerdos malos que están en nuestro corazón en nuestra mente en nuestros pensamientos es nuestro recuerdo podemos comunicarle con seguridad a Jesús de que él nos va a perdonar de que él no nos va a juzgar mal y pues nos va a perdonar él debe ser nuestro confidente así como los narcotraficantes confiesan a sus sus crímenes a los sacerdotes humanos así también nosotros debemos de comunicarle a nuestros crímenes como caín eso sí es claro de que caín si hubiera confesado sus pecados Dios lo hubiera perdonado como el hijo pródigo gastó en prostitutas todo lo que tenía toda la herencia que había recibido fue recibido nuevamente o le dieron la bienvenida con gratitud o le dieron la bienvenida con con generosidad cuando volvió en sí cuando regresó o sea que le perdonaron así que cualquier deseo cualquier pasión cualquier sentimiento interno cualquier recuerdo malo que nos esté atormentando dejemos de de tenerlo ahí en nuestra mente y expongamosle a nuestro mejor amigo al confidente seguro al confidente pues que no no ocurriremos peligro porque pues él no se lo va a decir a nadie al contrario lo va a olvidar lo va a perdonar y lo va a echar en lo profundo del mar dice mi que a 7 14 en adelante pues que Dios nos bendiga y que podamos pues utilizar este conocimiento que hemos adquirido a través de este estudio para que a nadie fuera de Jesús hagamos confidente nuestro bendiciones amén gracias 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 gracias